Mi Berlichosa debajo de los laureles Mi Berlichosa debajo de los laureles Tú que te cures con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy buen parito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía pared Soy buen parito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía pared Soy buen parito y esa suerte me tocó Y a mi jardín a pasearte